de las próximas horas. Se había hablado de un frente frío, un frente frío que se encuentra ubicado muy cerca de territorio nacional, sin embargo, no representa algún tipo de peligro para Honduras porque no va a estar ingresando. Sin embargo, es muy probable que no se envíe vientos frescos hacia el territorio nacional, lo que haría que la mínima temperatura se sienta un poco fresca, esté descendiendo más o menos un grado centígrado que no sería muy significativo. Es importante también destacar que la temporada de los frentes fríos ya estaría iniciando a finales de noviembre. Mientras tanto, la causa de las lluvias sigue siendo el ingreso de humedad que tenemos en el Caribe hondureño, del Caribe hondureño hacia el interior del país. Las temperaturas se van a mantener dentro de rangos normales, es decir, temperaturas muy calurosas. Aquí en Tegucigalpa estamos esperando máximas que van a alcanzar más o menos entre los 29 y los 30 grados centígrados con algunos periodos de sol y nubes, pero es probable que se presenten algunas lloviznas en las zonas altas y montañosas. Y en San Pedro Sula sí hay pronóstico de chubascos con máximas de 31 y 32 grados centígrados. En el sur del territorio nacional, específicamente en Choluteca, esperamos máximas de 36 y una sensación térmica de 38 grados centígrados. Y en la ciudad de La Ceiba tendremos máximas temperaturas muy calurosas, descendiendo en horas de la noche a los 22 y 23 grados centígrados. Así que es muy probable que se presenten lluvias, repito, en la zona norte del país, en el litoral Caribe, en la zona insular a consecuencia de la humedad que está siendo causada por el Caribe. Pero es muy probable que ya para el próximo jueves las lluvias sean más significativas a consecuencia de un sistema de baja presión. Pero antes de eso, tendremos condiciones relativamente estables en ciertos sectores y precipitaciones en la costa norte de Honduras. Más adelante le tendré más detalles sobre el pronóstico del tiempo.